Acompáñalo con Carl's Jr. Carl's Jr. Va que va. ¿Cómo les va, amigos de Diablos Rojos TV? Bienvenidos a Un Casillero del Diablo Más. Y hoy nos da muchísimo gusto tener a un ídolo del fútbol argentino, un referente como jugador en el fútbol de América Latina y hoy integrante del Deportivo Toluca. Me da mucho gusto saludarte, Jonathan Maidana. Buen día, muchas gracias. Un honor para mí. Y bueno, pues platícanos, Adrogué, ¿dónde se ubica? ¿Dónde naces futbolísticamente? Sí, en Adrogué nací en Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ahí arrancó toda mi historia. Mi familia es de Glew, de Glew también, zona sur de la Provincia de Buenos Aires. Ahí tuve mi infancia, mis momentos lindos porque tuve una buena infancia con amigos, con mis hermanos. Así que bueno, hay lindos recuerdos. ¿Cómo se da el que quiere ser futbolista profesional? Porque incluso no empezaste como central, ¿no? No, no, no. Bueno, el fútbol, desde muy chico siempre estuve en la familia. Nos gustaba, era un deporte que nos divertía mucho. Después con el tiempo uno se puede hacer profesional y vivir de esto, pero sinceramente arrancó todo como un juego, sin presiones, sin nada. Agradecido a mis padres que siempre me acompañaron. Jamás me obligaron a hacer nada o hacer algo que a uno no le guste. Simplemente nos acompañaron a mí, a mis hermanos y bueno, hoy en día pude llegar a jugar profesionalmente, que es algo muy bueno. ¿Tus inferiores, cómo las viviste? Muy bien, un club de Argentina, en los Andes arranqué, en su momento estaba en segunda. Y bueno, ahí pasé grandes momentos, ¿no? Muchos compañeros, de los 12 años hasta los 17, que me tocó debutar en el primer equipo, 17, 18. Y bueno, fue una linda etapa para mí, donde también grandes recuerdos, hubo unos compañeros, entrenadores, fue uno de los comienzos para mí en el fútbol, así que lo disfruté mucho. ¿El comienzo en el fútbol profesional, ahí en la bombonera de Buenos Aires, con el Club Boca Juniors? Bueno, después de ir a los Andes, sí, me tocó pasar por las juveniles sub-20 de Argentina. A partir de ahí eso me ayudó mucho y después en el Club Boca Juniors me dio la oportunidad en su momento de integrar su plantel. También pude jugar ahí, muy agradecido a todos los que me ayudaron y me apoyaron. Y bueno, son equipos grandes que a uno le tocó pasar, ¿no? Oye, ¿cómo fue que se da eso de ser central este Yanotan? Y eso se dio en inferiores. Creo que estaba en quinta división. Tenía un técnico, Juan Carlos Díaz, que yo en ese momento jugaba de 5, de 8, medio de volante. Y por ahí él vio que tenía más condiciones tirándome un poquito atrás. Y a partir de ahí fue una posición que arranqué y me gustó. Y bueno, me ayudó a hoy en día estar donde me está tocando estar. ¿Tu paso por Boca fue importante? ¿Tuviste algunos títulos importantes también? Me ha tocado jugar, jugar con Miguel Russo. Jugué bastantes partidos. Pero bueno, cuando llegué también estaba Basile, quien dio el visto bueno para que uno pueda seguir en el club. Y me ha tocado estar en un gran plantel de ya jugadores en mucha trayectoria. Uno trató de aprovecharlo y me tocó estar en varios títulos. Y bueno, son cosas que a uno le quedan. El día de mañana cuando se retire, se acordará de todo eso. Después de Boca viene esa enorme fantasía del River Plate. Sí, después de Boca, igualmente antes de eso me fui a Ucrania, un año y medio. Me tocó volver al país después a Banfield, de Argentina, seis meses. Y ahí sí ya arrancó mi historia después con River, ocho años y medio. Donde pasé uno de los mejores momentos hablando deportivamente y personalmente. Y bueno, algo que disfruté mucho. Y ya después Toluca me dio esta posibilidad y trató de aprovecharla también. Lograste todo con River. Bueno, campeonatos nacionales, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores. Incluso hasta un descenso. Sí, sí, sí. Fue difícil por el comienzo. Me tocó esa parte oscura del club. Pero bueno, uno se tiene que hacer cargo de cada momento. Pusimos el pecho. Y gracias a Dios me pude quedar y revertir esa imagen, esa situación que tenía el equipo. Y bueno, a partir de ahí me tocó ganar 11 títulos, casi 11 ahí en el club. Donde la pasé muy bien, la disfruté. Conocí buena gente, grandes entrenadores. Y bueno, fue una revancha, así por así decirlo, de los momentos malos. Así que nada, sin duda estará en lo más alto ahí de mi carrera. Ustedes dijeron, vienes a Toluca del fútbol mexicano. Y un día antes de viajar, un reconocimiento que yo creo que ese día no lo olvidarás jamás. Sí, sí, la verdad que bueno, me sorprendió. Si bien uno sentía siempre el respeto y lo bien que me trató la gente, nunca me imaginé que me podían llegar a ovacionar antes de venir para acá. Y bueno, son cosas lindas de la vida, del fútbol. Quiere decir que uno se portó bien, entonces el reconocimiento está. Así que bueno, sin duda son momentos únicos que quedan grabados. Oye, llegas a Toluca, fue difícil la adaptación. ¿Cómo llega Jonathan? ¿Esperabas esta ciudad? Platícanos un poco de eso. Sí, si bien no conocía, todavía no estaba interiorizado la ciudad, el club. Pero bueno, fue un desafío que apareció en mi carrera. Traté de tomarlo para bien, de la mejor manera. Obviamente que costó. Siempre hay algunos jugadores que le cuestan menos, otros no tanto. En el caso particular, la adaptación. El equipo ya había arrancado, tenía alguna fecha encima, no pude hacer la pretemporada con ellos. Y bueno, a veces eso te pasa factura. Pero nada, uno siempre intentó hacerlo mejor. Estar a disposición de cada entrenador que me tocó tener. Y bueno, fue duro o difícil en cuanto a lo deportivo, ¿no? Después en el personal me adapté bien a la ciudad, a mis compañeros. Pero acá el fútbol se vive de resultados y eso no nos fue acompañando por ahí en este tiempo. Pero sabemos que Toluca es un club grande de acá y pronto se pondrá de pie, ¿no? Hoy tienes la oportunidad de ser titular, de dejar más escuela en el fútbol mexicano, con jóvenes como Jared Ortega, Brandon Sartiaguín, Mora, no sé. Dejas escuela, estás dejando escuela en todo el mundo, Jonathan. No, ojalá, ojalá que desde el lugar de ellos puedan sentir que uno los ayuda. Y desde mi lugar que uno sabe que ya está en la última etapa del fútbol. Trata de ayudar, de acompañar, de hablar un poco. Pero por suerte hay grandes jugadores, jóvenes, muy inteligentes. Así que nada, ojalá que con el tiempo se puedan afianzar también en el equipo y dejar su huella acá, de lo personal, disfrutando de todo el plantel y de cada partido. Porque uno sabe que esto también pasa y termina rápido. ¿Qué se siente eso, Jonathan? Dejar inculcado en otros el fútbol como un legado, como una experiencia. Recientemente Martínez Cuarta se fue al fútbol de Europa y agradece a Jonathan Maidana todos los consejos y las enseñanzas. No, eso es bueno, obviamente que es algo muy positivo, que los jóvenes o cada compañero que tuvo lo recuerden a uno. Como dije antes, quiere decir que dentro y fuera de la cancha uno se portó bien, intentó hacer las cosas lo mejor posible y ellos eso lo ven. Así que nada, sin duda que estoy uno agradecido al chino, en este caso Martínez Cuarta, que cuando se fue yo leí que tiró algunas líneas de agradecimiento. Obviamente que también a compañeros que tuvo en este último paso, como Poncio, Pinola, jugadores de experiencia ahí en el club. Pero que los chicos reconozcan esto, está muy bueno. Hoy Toluca es tu actualidad. ¿Cómo ves a Toluca de cara a un repechaje? No, lo veo obviamente que estamos con ganas, con ilusiones de entrar a ese repechaje. El equipo fue tomando confianza en estos últimos partidos, teniendo un volumen de juego bastante bueno. Así que nada, no nos podemos rendir. Como dije antes, estamos en un grande de acá de México, representamos a una gran institución, muy ganadora acá en la liga. Así que nada, cada uno de su lugar tiene que aportar para que todo salga para adelante de la mejor manera. Después al que le toque jugar, lo intentará hacer bien. Y al que le toque esperar, tiene que matarse para poder jugar. Así es el fútbol. La verdad es una situación que me da mucho gusto decirlo. Eres un jugador que se ganó poco a poco el nombre futbolístico, siendo un ídolo ya en Argentina, como lo decíamos al principio. El reconocimiento en el fútbol de América Latina, en el fútbol mexicano, ni se diga. Tus compañeros te quieren mucho. Preguntarte por qué seguir siendo humilde cuando otras personas vuelan, simple y sencillamente. Y aparte una excelente persona, Yoli. Sí, sí, eso es lo que primero destaco. Que siempre en cada plantel que me tocó estar, nos llevamos de maravilla con todos. Después está la exigencia, o puede pasar algún detalle. Pero sinceramente, agradecido a cada compañero y cada plantel que me tocó estar. Y después, siempre me manejé igual, de chico. Tratando de respetar siempre a cada compañero, a los profes, fue haciendo lo mío entre el campo de juego y en cada entrenamiento. Y bueno, uno sabe que esto en algún momento se termina, entonces tampoco podés subirte allá arriba a la montaña si en cualquier momento estás abajo. Entonces, esto es así. Hay que ser humilde, respetar, también hacerse respetar, pero nada, siempre me manejé igual. ¿De quién has agarrado conceptos importantes del fútbol, Jonathan? Tomando en cuenta de que has tenido como compañeros, incluso como jugador tuviste a Marcelo Gallardo, después como director técnico. ¿A él le has agarrado algo de situaciones? Sí, gracias a Dios. Bueno, a lo largo del fútbol, desde mi comienzo ahí en Los Andes, tuve compañeros también, igual, perfil bajo, laburadores. Había de todo, como pasa en cualquier ámbito, pero uno sacó lo mejor de cada uno. Y como marcaste recién, por ahí, Noah Gallardo era Almeida, quien me tocó tenerlo ahí en River, como compañero, después como técnico. Y también, él demostrando siempre esa humildad, manejándose de la misma manera con cada jugador. Y bueno, Gallardo en este último tiempo, en estos casi nueve años que me tocó estar en el club, donde cuatro o cinco años la pasé con ellos, también te inculcan el respeto, la entrega, siempre dejar todo. Así que, bueno, son referentes para mí. En su momento también en Boca tuve compañeros muy importantes, en el caso del Catadilla, Palermo, Riquelme, jugadores de renombre que son muy respetados. Así que, bueno, de cada uno, uno intenta ver lo mejor y cómo se manejan. ¿Qué se merece Toluca, Johnny, para ti? Se merece estar bien posicionado, se merece que cada jugador que venga acá entregue lo máximo, que no se relaje. Así que, bueno, después, como todo, los resultados a veces mandan y las críticas vienen a partir de ahí. Pero, bueno, uno eso lo tiene que dejar de lado y si la entrega está cada día, cada entrenamiento y cada partido, eso es lo que más tranquilo te deja. Eres un jugador veterano que ha visto mucho fútbol. ¿Qué hay en Toluca, en sus fuerzas básicas, en la posición que tú dominas, Johnny? No, bueno, ahora fueron, el caso de Hernán Salteaguín, que fue subiendo, Mora, que ya hace rato viene con el plantel y se está afianzando, Jarre, que viene de afuera, pero es un chico joven y que quizá tenga alguna chance de seguir en el club. Después hay algunos jugadores que vienen a hacer fútbol de la 20, como le dicen acá, que hay grandes proyecciones, así que nada, el club tiene que apuntar ahí también porque es un patrimonio de Toluca, entonces a los grandes jugadores lo tienen que tratar bien y llevándolo de a poco para que el día de mañana puedan estar aquí en la primera. A ver, te voy a hacer una pregunta medio complicadina. ¿Crees tú que el fútbol mexicano es mejor que el fútbol argentino? No sé si mejor, o sea, eso depende, por ahí el periodismo y demás lo pueden debatir de alguna manera. Creo que es un lindo fútbol, un gran fútbol que se juega bien, todos los equipos intentan, hay equipos muy competitivos, entonces eso es lo que importa. Esta experiencia que me tocó a mí, sin duda me di cuenta que es un fútbol fuerte. Esta sección se llama El Casillero del Diablo. Si pudiera guardar algo para después ocuparlo Jonathan Maidana, ¿qué guardaría en El Casillero del Diablo? Para luego ocuparlo, podría algunos balones de los entrenamientos para el día de mañana usarlo con mi hijo, jugando ahí en la plaza, donde sea. Todas las camisetas de los equipos que me tocó estar, que sin duda todos fueron importantes para mí. Y bueno, después está el recuerdo de todos los clubes. Johnny, ¿algún mensaje que le quieras mandar a la afición? Ahí en esa cámara, por favor. Bueno, simplemente agradecerle por el apoyo, por aguantarnos. Obviamente quieren los resultados y nosotros de este lado le debemos un poco eso, pero nada, iremos en busca de cada partido entregar lo mejor, brindarse al máximo por esta camiseta y después se verá al fin del torneo qué balanza hacemos. Pero lo importante es que vamos a hacer lo imposible porque el Toluca salga adelante. Johnny, pues nos da mucho gusto platicar contigo, conocer un poco más de ese gran jugador, sobre todo de esa excelente persona. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bueno, como dije, un placer y compartir este minuto. Muchas gracias a ustedes, amigos de Diablos Rojos TV. Nos escuchamos para el siguiente y nos vemos para el siguiente Casillas del Día. ¡Gracias!